No sé por qué tú me engañas, por qué me mientes vida mía No sé por qué tú me engañas, por qué me mientes vida mía Será que ya no me quieres, será que ya no me amas Será que me has olvidado para ocuparte de otro amor Será que ya no me quieres, será que ya no me amas Será que me has olvidado para ocuparte de otro amor Alfredo, te engañó, te mintió, más Yo nunca te dije nada, aun cuando sabía que me mentías Yo nunca te dije nada, aun cuando sabía que me mentías Si aún así me engañabas, si aún así me burlabas Sabiendo que me enterabas de lo que hacías con mi amor Y aún así me engañabas, si aún así me burlabas Sabiendo que me enterabas de lo que hacías con mi amor No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Yo te lo pido No me hagas sufrir más Mi cariñito No me hagas sufrir más Por lo que tú más quieras mi amor No me hagas sufrir más Vida mía No me hagas sufrir más Yo te lo pido No me hagas sufrir más Mi cariñito No me hagas sufrir más Por lo que tú más quieras mi amor No me hagas sufrir más Somos la colección No me hagas sufrir más 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 Olvidarte No me hagas Ignorarte No me hagas Tener que pensar No me hagas Que tal vez con otro tú puedas estar ¿Cuál es tu medicina? Somos la colección Jiquel No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más No me hagas No me hagas sufrir más No me hagas, no me hagas Sentir más No me hagas, no me hagas Olvidarte No me hagas, no me hagas Ignorarte No me hagas, no me hagas Tener que pensar No me hagas, no me hagas Que tal vez con otro tú puedas estar No me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas Gracias por ver el video.